... Hola que tal amigos del canal de YouTube de OZ Producciones, que gusto saludarles y que bueno entrevistar en esta oportunidad a un gran salsero, la salsa nuestra, la salsa colombiana. Les hablo de un gran cantante, de un gran vocalista que nos pusiera a bailar por allá de comienzos de la década del 90, les hablo de Carlos Brito, que gusto saludarlo, bienvenido Carlitos. Joto, un placer es mío volver aquí a Bogotá y encontrarnos de nuevo aquí en Bogotá, ese tema que tú dices, cuando conocí a Pepito él estaba enamorado de una muchacha elegante que tenía su tumbado y aquí estamos gozando. ¿Ya cuánto tiempo en la música mi querido Carlos? Uy, eso ya va largo, mejor dicho no recuerdo porque ya me siento como que están saliendo, ya salieron hace rato, pero ya tiene tiempo gracias a Dios y nos hemos sabido mantener y vivir de la música. Claro, nacido en el departamento del Chocó, una tierra próspera en cantantes, pero lamentablemente como mal administrada por el gobierno central. Bastante, yo diría administrada por el gobierno local de allá y olvidada por el gobierno nacional, ¿qué te digo yo? Porque aquí en Colombia son un poco conformistas, si aquí la gente no sabe el peso, lo que tiene, pero bueno, anyway, esas son cosas que se las dejamos a Dios, que Dios le dé sabiduría a la gente que dirige el país y a los que dirigen las regiones y esperamos que el Chocó en esta época, estos años que vienen, sean los años de Chocó. Claro que sí. ¿Carlos Brito solamente es cantante o ejecuta algún instrumento? Yo toqué, o toco bongo, toco huiru, toco campana, pues bongo campana y conga, toqué con el son del pueblo conga, con César Mora, un grupo al teatro libre que había ahí, hicimos, cuando pertenecía al son del pueblo toqué conga, bongo también, y bueno, lo más que todo ha sido cantar adelante. Claro que sí. Y de repente en los conciertos se trepa a la tarima y se vacila los instrumentos. Sí, una campanita ahí bien sabrosa o un huiru bien sabroso, sí, eso va ahí en la sangre. Qué bueno. Cuando entró a Guayacán, ¿cuál fue la primera oferta que le hicieron? ¿Con qué canción? ¿Y si la grabó o no la grabó? Bueno, yo entré a Guayacán por un desliz, digamos, que yo no sano, no apareció en el momento que Guayacán iba para Buenaventura y aún reinaba y fui haciendo coro, apareció pero Lessie me llevó de todas maneras. Y ya cuando regresamos de Buenaventura, Lessie me llamó a grabar por Bocón. Y un tema que no grabé fue que yo vine desde Cali a grabar a Bogotá y resulta que ya estaban grabando el tema. Fue, creo que fue ese, no me acuerdo ahorita, pero fue un tema que Mujer Candela creo que fue o no, uno de esos de estar en el tercer LP de Guayacán. ¿Cuál creyó usted que iba a ser la canción que iba a pegar duro en su voz y que no se le dio y que de repente cuando llega Te amo, Te extraño, usted se impacta o pensaron que era eso? Bueno, yo fui como la cenicienta, porque hay temas que eran como la cola y me lo daban y, por ejemplo, Borbocón, uno de esos temas, luego siguió Te amo, Te extraño, luego Me amas, digo, Amame como soy de Pablo Milanés, La más bella, Vestido bonito, Guitarra y Tambor, Un mal olor, son temas que dijeron, bueno, salieron del estudio, digamos así, y gracias a Dios la gente le gustó, a la gente, por Bocón en Puerto Rico gustó, o sea, hay un, digamos, un cronómetro, no digamos un cronómetro, un que marca son los niños y a las mujeres. Yo cuando me dan las letras de las canciones, se le decía a mi amiga, mírate, me dieron este tema de grabar, ay, tan bonito, entonces decía, ese tema va a gustar, y ahí ya tenía el balance, ya tenía la medida. Qué bueno. ¿Quiénes hacían la delantera en aquel entonces de Guayacán, cuando apenas Guayacán tendría tres, cuatro años? Bueno, yo cuando, antes de entrar a Guayacán en la delantera, Guayacán era Richie Valdés, era este pelado que grabó La Vamos a tumbar, era un chocuano, después entró John Lozano, después estuvo Richie John Lozano, y no me acuerdo cuál fue el otro, ya después entré yo como a, cuando se grabó el primer LP donde estabas a llorar, y yo entré cuando se grabó Son Cepillados, ahí viene por Bocón, y ya entramos, ya nos quedamos, después fue Airo Ruiz, que en paz descanse, y John Lozano y mi persona. ¿Qué recuerda de alguna anécdota con Jairo, precisamente, hombre, este gran cantante, qué gran voz, qué gran talento, una voz arriba, impactante, aguda, que lamentablemente pues se nos fuera en México, si no estoy mal, hace cerca de unos cinco o seis años, ¿qué recuerda de él? Bueno, Jairo era un hombre muy callado, muy tranquilo, y la verdad que vivía su día a día, bueno, lo único era que tenía mucho, tomaba mucho, pero yo creo que eso fue lo que lo llevó a cometer tremenda, tremenda decisión, del trago no es aconsejable para nada, ni en ninguno de los momentos, o sea, es bueno tomarse uno, recrearse, compartir, pero tomarlo así ya, Jairo cuando cogía la copa, era bravo, bravo, pero desgraciadamente eso lo hizo llevar a tomar decisiones que, pero hay muchas cosas buenas, a Jairo en Venezuela, una vez que estuvimos en Venezuela, lo vistieron de indígena, o sea, como él, las pasiones de él eran fuertes, y en Mérida, me acuerdo mucho, y a él casi no le gustó eso, pero son cosas que sirvieron para él, para la presentación de él, y lo que en Cartagena, fue que íbamos a conciertos, estuvimos en conciertos y tuvimos que traerlo de emergencia para Bogotá, y el apéndice le estaba molestando y lo abrieron, y así Fajao grabó, grabó, y me dejaste, eso cada vez son un semitono, y así lo grabó, recién operado, se vendó, y así grabó eso. Increíble anécdota, bastante fuerte, que la gente regularmente pues no conoce, pero que Carlos Brito amablemente nos está contando esa anécdota. ¿En qué país se ha sentido respaldado del público tan maravilloso como en Colombia? No citemos a Colombia, dejemos a Colombia por aparte, porque aquí lo creemos mucho, un país diferente al nuestro, donde usted sienta que realmente respaldan, no solamente a Carlos Brito, sino la música de la salsa nuestra. Yo creo que hay dos países muy presentes, que son México y Ecuador, México es una plataforma muy importante en el medio de la música, y Ecuador es otro país que siempre te abre las puertas, es un país que vas por primera vez y una buena canción suena, suena, y sigue yendo, hasta ahora yo sigo yendo a Ecuador, sigo teniendo conciertos en Ecuador, y ahorita si Dios quiere a final de abril voy para México, si Dios lo permite, voy 28, 29 y 30 voy a estar en México, y gracias a Dios hay trabajo ahí, la agenda está copadita un poquito. Eso será en el mes de marzo, y le deseamos muchos éxitos a Carlos Brito. De estas nuevas figuras de la salsa, ¿quién promete que va a hacer quedar muy bien a nuestra Colombia a nivel internacional? Le cito uno, para que de repente usted también me dé el concepto de este cantante, pero de momento no recuerdo el nombre, pero es hijo del cartagenero Luis Lambis. Oh, claro, yo he compartido con Luis, Luis, el hijo. Luis, claro. Él grabó, gotas de lluvia, con Alberto lo grabó, y el pelado es muy bueno, muy bueno, y tiene un papá que compone y es mejor todavía, ¿no? Entonces el pelado es muy bueno, Luis Lambi. Sí, 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 claro. El hijo de Luis Lambi, sí, exactamente, y es un pelado muy bueno, y juicioso, bueno, porque papá lo mantiene también, y Dios quiera pues que sepa llevar eso, que esto es una cosa que hay que tener los pies en la tierra, para saber pensar y no creerse que uno está más arriba que los demás, ¿no? Una cosa de, mientras uno aquí tire, sea humilde, sea amable, sea con la gente de cordialidad, yo creo que uno sale para arriba, uno va para arriba. Así es. Carlos, lo vemos muy bien, ¿se conserva usted como en los carátulas de los álbumes de Guayacán hace... Pero con rayito ya. ...veinticinco, veinte años. Con rayito un poquito. Ah, sí, claro, un poco, todos estamos así. ¿Qué hace para eso? ¿Hace ejercicio? ¿Se alimenta pues bien? Denle el consejo precisamente a esos cantantes que de repente echan un poquito de vagancia, digámoslo de esa manera. Bueno, yo lo que hago dos veces a la semana salgo a pedalear en la noche, salgo, hago un recorrido bien largo, no te fumo, no estoy tomando boca a ocho días, porque el que esté en el medio de la música voy a volverme un bohemio, ¿no? O sea, tomo mi trago sí, pero lo tomo, por ejemplo, si estoy en casa con mi pareja o una reunión, me tomo cervecita y ya paré de contar, pero así que sea como un algo que el cuerpo me pide, no, no, no. Muy bien. ¿Ya cuántos años de vida artística? Yo creo que vamos para unos treinta o unos cuarenta y pico por ahí. Son muchos años, muchos años. Carlitos, el saludo de suyo para todos los colombianos que tanto quieren la salsa y que por favor sigan respaldando nuestros ritmos. Claro que sí, soy Carlos Brito y desde aquí, desde con Otto, el hombre que le pone sabor a la vaina, le mandamos un gran saludo que a la gente que le gusta la salsa y los invitamos a que sigan viendo los videos, las entrevistas, para que sigamos gozando todos los melómanos. Con mucho gusto hemos estado aquí en el canal de OZ Producciones con Carlos Brito, un espectacular cantante nuestro, colombiano, que hiciera parte de la delantera de Guayacán Orquesta y que ahora pues con su propia orquesta también conquista el mundo. Con la cámara de Olver Castellanos, Otoniel Zapata Murillo. Y Carlos Brito los deja con esta canción que se llama Te Amo, Te Extraño en su voz. Yo deseaba encontrar un día motivo de llenar mi vida Sin saberlo como adivina llegaste tú Te quiero, te amo, te extraño, te llamo Ahora que está Otto, vamos a gozar por ahí, vamos a seguir gozando. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.